Buenos días de nuevo, bueno se me ocurrió hacerles este video yo amo los animales pero hay algo que no amo tanto mas sin embargo, bueno, lo hago con el mayor de los gustos pero vamos a mostrarles un poquito de lo que se hizo, aquí como verán todo esto es, este, como que se llama eso, cloro miren, porque aquí hicieron su gracia acá todo esto ya tiene cloro, desinfectante ajá, y por acá también hicieron su gracia si aparte, bueno ya ahí tiene cloro, leche desinfectante para que se vaya desinfectando, para hacer como que la acción general por acá me está esperando unos lindos platicos organizar esta cocina pero para eso para eso yo tengo este vestido me lo voy a poner encima para ponerme en situación aparte me voy a recoger el pelo y vamos a ver este rotundo cambio ok, ya estoy en situación ahora si vamos a fajarnos tengo abajo, sigo teniendo la la blusa y el short pero aquí para ponernos en situación para poder movilizarnos como queramos y transformar todo esto así que ahí vamos viendo Más saludo Más saludo ¡Suscríbete! 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 Y bueno ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Ya finalizamos por aquí, por acá Ya todo esto está limpio Les digo la verdad Si ocupé ayuda de alguien más Que por cierto está corriendo Porque no quiere salir en el video Bueno, este cardero Por algo se le llama pegado Porque está pegado Hay que esperar que se ablande más Para poderlo lavar Pero del resto todo está acomodadito en su puesto Los platos ya guardados Por allá Todo esto está limpio Por allá también No puedo levantar las calles Allá está el doctor que no puede ver El piso limpio Porque él apenas ve el piso limpio Hace enseguida su charada Esta que de gata no tiene ni una hebra Porque parece mico, perro, no sé Pero de gata no le veo Porque tiene todo lo de un perro No sé si es porque se está criando con puro perro ¡Mish! ¡Ay! Quiere vivirla a la nevera Entonces nada Hasta aquí El videito de hoy Cafecito Ahora sí un bañito Tú sabes Ajá Pero ya esa parte no se las puedo mostrar Chao ¡Gracias! ¡Gracias!